hola qué tal y bienvenidos a los consejos de guardatiempo si has llegado a este vídeo es porque estás interesado en comprar un reloj pero sobre todo porque estás interesado en comprarlo al mejor precio vale quieres ahorrarte dinero y quieres comprar relojes de calidad lo más barato posible que te parecería si te digo que un reloj como este que estás viendo que tiene un precio de venta de 465 euros lo podrías conseguir solamente a 245 con el envío incluido o bien si hay un reloj que cuesta 2.500 150 euros y lo puedes conseguir a 895 euros nada más es alucinante son precios que son casi la mitad de lo que cuesta su tarifa y en algunos casos más así que quédate porque te lo voy a contar bien al principio os hablaba de que os iba a dar los trucos o los tips de aquello que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un reloj pero claro hay que empezar por el principio y es la base primer punto precios oficiales contra o versus precios oficiosos ya sabéis que los relojes igual que muchos otros artículos tienen un margen de operativo bastante elevado típicamente de cara a una tienda es casi un 50% sin tener en cuenta los los impuestos y a ello hay que sumar pues el distribuidor el mayorista etcétera etcétera de manera que una forma de conseguir un descuento la más fácil y la que menos ahorros dará es pedir un descuento en esa tienda sea física o sea online y fácilmente os van a dar un 10% en cualquier casi cualquier marca de relojes e incluso podréis llegar hasta un 30 por ciento de descuento dependiendo de los casos segunda opción recurrir al mercado gris todos conocemos tiendas online como relojes 111 a carat home a tienda este tipo de empresas les he cambiado el nombre un poco pero a buen conocedor ya se sabe que operan sobre el mercado gris que es el mercado gris no es nada ilegal no es nada raro y simplemente el mercado gris es un mercado de venta paralelo al mercado oficial que ocurre pues ocurren muchas cosas por ejemplo los relojes en un país pueden tener un precio diferente a en otro ya habéis visto que un casio g shock de w 5600 que aquí se vende a 100 euros en eeuu se puede comprar por 40 dólares entonces qué pasaría si una empresa pues decide importarlo paga su importación sus aduanas sus aranceles pues lo podría vender aquí a 55 euros por ejemplo bueno pues estas cosas ocurren no son mercados oficiales pero son cosas que pasan bien diferentes precios en diferentes países la otra es qué pasa si una empresa una tienda tiene los contactos suficientes para saltarse al distribuidor si pudiera conseguir de algún modo directamente a la marca se ahorra el margen del distribuidor si está dispuesta a vender con menos beneficios se ahorra algo de su margen y así conseguimos precios increíbles obviamente si combinamos las dos cosas combinamos que compramos en un mercado más barato y además evitamos intermediarios pues podremos hacernos con relojes a precio muy muy competitivo y luego tenemos también pues los saldos los saldos los outlets que encontráis en amazon ebay y similares pues que son relojes descatalogados o son relojes que están en stock pero que no se venden en fin liquidaciones interesantes que podéis aprovechar y que requiere pues estar pendientes ahí siguiente punto las ofertas puntuales obviamente si acudís al black friday oa las a los deals of the weeks de atlantic watch es oa las promociones de sale de glazing stores europe europe pues os podréis ahorrar un dinerito venga cosas que os quiero aclarar disclaimers vamos a ver cuando compráis un reloj de saldo de mercado gris es decir todos esos relojes que no tienen una procedencia del mercado oficial puede que vengan sin garantía por ejemplo en amazon eeuu os lo dice os lo dice este producto viene sin garantía vale aquí hay que tener en cuenta lo que es la garantía internacional la mayoría de marcas serias y me refiero a seiko a orienta tiso takasio dan una tarjeta de garantía internacional es verdad que en vez de ser vigente durante tres años como marca la ley en españa o vigente durante dos años como marca la normativa europea lo normal es que tenga una validez de solamente un año pero es una garantía internacional que te cubre hayas comprado donde hayas comprado tu reloj y no hace falta que esté sellada si tú tienes la factura o el justificante de compra de donde lo has comprado con la fecha ya vale y es suficiente y esa garantía internacional te lo cubre y os lo digo yo que yo lo he utilizado segundo disclaimer pues el segundo disclaimer son las aduanas he mencionado home a tienda pero ojitos y compráis en creation watches o similares que son mercados fuera de la unión europea donde lo que puede ocurrir es que pues os peguen un sablazo de aduanas de aranceles y de gestión de las mismas que al final no salga a cuenta así que voy a tener en cuenta que miréis en las tiendas si ya son susceptibles de aduanas o no los ejemplos pues bueno el primer ejemplo que tenemos es un edox a hidrosub lo viste y reseñado en el canal y este reloj cuesta según edox 1625 euros más impuestos es decir fácilmente 2000 euros que ocurre pues que si vamos a carat lo tenéis ahora al 50% a 945 euros y os digo que yo lo llegué a comprar a 650 entonces estad atentos a estas liquidaciones o relojes procedentes del mercado gris porque os podéis ahorrar muchísimo dinero más de la mitad otro viejo conocido y que os citaba al principio un glazing a hermano en general todos los glazing es precio de venta 2150 francos suizos es decir 2150 euros o 2150 dólares que en la tienda oficial para europa glazing stores pues cuesta 895 euros la mitad un ejemplo más un invicta pro diver 8926 ob en este caso procedente del distribuidor europeo de invicta stores aquí nos dicen en invicta que el precio de venta son 228 euros alucinante y que está rebajado a solamente 135 pero si acudís a amazon donde es habitual ver este tipo de liquidaciones de venta pues lo encontráis a 73 euros 73 euros es la mitad que el precio de la tienda europea y es cuatro veces menos del supuesto precio de venta recomendado bueno aquí tenéis el oriente el oriente sun and moon con el que empezábamos el vídeo precio de venta oficial en españa 465 euros el precio oficioso en relojes 111 245 de nuevo la mitad y hasta aquí hemos llegado espero que os haya sido útil espero que os hayan gustado los ejemplos y si ha sido así y habéis aguantado los 7 minutos de vídeo aquí suscribiros al canal si es que no lo estáis porque es un clic es un momento es gratuito para vosotros me apoya mucho me anima mucho a seguir y bueno es una forma de reconocer que os ha servido y que os ha parecido útil si además queréis aprovechar ahora mismo para mientras se pone la pantalla de cierre y esas cosas dejarme un comentario aunque sea con gracias o aunque sea si habéis comprado en este tipo de comercios o no pues yo os lo agradezco porque esto hace comunidad y por supuesto dedito para arriba si todavía no sólo habéis dado al vídeo porque también ayuda ahora si estos consejos te han ahorrado dinero porque no te haces miembro del canal al final es un eurito al mes no es nada y si te lo puedes permitir pues yo la verdad que lo valoro mucho nada más nos vemos en la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante como no y 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 Gracias por ver el video.